Esto digamos que es a grandes rasgos a lo que nos vamos a enfrentar nosotros cuando veamos un paciente. Es una probabilidad de diagnóstico que va obviamente desde el 0% hasta el 100%. ¿En qué escenario cae cada paciente es diferente? Acá está tres, digamos, segmentos. Uno que es más cercano al 100% en que yo voy a definir el diagnóstico e iniciar un tratamiento. Voy a tener el otro extremo que está más cercano al 0% y es más probable que descarte el diagnóstico. Pero hay un escenario a la mitad que es de incertidumbre, en el cual yo tengo que replantear mi diagnóstico, plantear hipótesis, solicitar exámenes de ayuda diagnóstica, etc. Ojo, acá está para que alcancen las letras en casi tres partes iguales, pero no, realmente no es así. Acá no es 33%. No he encontrado un valor estudiado, pero a grandes rasgos, recomendaciones, bueno, que es evidencia de, definen, digamos, un porcentaje más o menos en este rango para yo sea descartar un diagnóstico o sea confirmar un diagnóstico. Y ojo, también va a depender de la, como ya mencionamos hace un rato, de la gravedad del diagnóstico. O sea, si yo planteo una probabilidad pre-test de 60%, es diferente, si el paciente está en shock séptico por una sospecha de pilonefritis, a que tenga simplemente disuria por la cura y tenga una sospecha de cistitis. Entonces, el escenario es distinto. Igual, para descartar el diagnóstico, también el escenario es distinto, dependiendo de la severidad de la patología. Yo no voy a descartar un diagnóstico si en una patología es muy grave, ¿no? Por ejemplo, una tromboembola pulmonar. O sea, si yo tengo una probabilidad de 10 o 15%, yo no la puedo y el paciente está grave, se puede complicar descartarla por completo. Puedo pedir exámenes de ayuda diagnóstica para descartar por completo una prueba más sensible, más específica, el diagnóstico. No me puedo quedar con una sola. Entonces, a grandes rasgos, valores arbitrarios, para descartar el diagnóstico puede ser un porcentaje de, ojo nuevamente, acá es probabilidad, ya sería post-test, ¿no? Si es que yo determino o ya tengo una prueba. Para yo con eso puedo descartar el diagnóstico y la patología no es grave. Y para confirmar el diagnóstico es variable, pues, ¿no? Dependiendo de la patología puede ser más del 50% o un poco más. Esto va a depender nuevamente, les repito, de cada paciente, de cada localidad, etcétera, etcétera. Acá es donde deben ustedes plantear pruebas de ayuda diagnóstica, ¿no? En este segmento del medio. ¿Italiende? ¿Italiende?